¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Nexus TXT, nos encontramos en estos momentos sobre carretera federal vía Corta Chiautempo en Puebla, esto ya a la altura del municipio de la Magdalena Tlaltelulco, en donde vemos que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le han dado alcance luego de una intensa persecución al conductor de este vehículo March color gris, el cual de acuerdo a la información obtenida pues habría arrojado en uno de los arcos detectores que cuenta con reporte de robo, por ello es que se dio esta intensa persecución a la que se sumaron elementos de la policía municipal y de recuperación de vehículos de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, en estos momentos pues el joven está refiriendo que no cuenta con el reporte de robo pero están haciendo la inspección correspondiente a fin de saber si en realidad tiene el reporte de robo aún vigente o ya pudo haber sido recuperado. Pues nosotros vamos a esperar a confirmar la información de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ya les daremos los detalles en unos momentos más en una nota informativa.